Con esta confesión Miguel Ángel Silvestre declara su homosexualidad, pero que no se asusten sus seguidoras. Esta secuencia forma parte del rodaje de Sense8, la serie que actualmente graba. Con este trabajo está viajando a lo largo y ancho del mundo, como nos contaba en una breve parada que hizo en nuestro país. Ya hemos pasado por muchas ciudades, ahora queda San Paulo, luego Chicago y voy a hacer un break para poder venir aquí a rodar Velvet y continuaré con Nairobi, Corea, Berlín. Y por lo que vemos aquí, el sacrificio también tiene su parte de diversión. El equipo de la serie aprovechó la fiesta del orgullo gay de Sao Paulo para rodar algunas de las escenas de la segunda temporada. Toda una experiencia para Miguel Ángel, que promete dar mucho que hablar.